Hola que tal, soy Abigail Guerra, la dominicana más salvadoreña y esto es Política Sin Filtro Ahora de martes a domingo a las 7 de la mañana, hora del Salvador Así que no te pierdas por nada el mejor programa de las mañanas Con las noticias más recientes, más calentitas del día a día Porque aquí no hay espacio ni lugar para retritos Y como siempre, te invito a que te suscribas a mi canal Así me ayudas a llegar a mi meta de 200.000 suscriptores este año Y no olvides activar la campanita de las notificaciones Para que YouTube te viese cada vez que subo un video, lo cual es a diario También puedes interactuar mandándonos un video con tus opiniones y saludos Al número de WhatsApp 310-350-4785 Y así serás parte de este programa Porque recuerda que en Política Sin Filtro, tu opinión es la más importante Ahora sí, comencemos Se ha desatado una guerra entre George Soros y Nayib Bukele Resulta que los perros informativos de Soros Después de que Nayib Bukele mostrara su apoyo hacia Donald Trump Han comenzado una cadena de desinformación fuera de este mundo Uno de ellos, BBC News, quien por cierto Soros lleva más de 20 años financiándolos Ha dicho que Nayib Bukele ha amenazado a los chismosos inservibles De los medios opositores del Salvador Y lo peor es que están impartiendo esta información por todo Estados Unidos Y hasta en el continente europeo Esta ola de ataque en contra de Nayib Bukele Ya se volvió turbio y peligroso Soros es uno de los hombres más poderosos del mundo ¿Qué hace metiéndose con el presidente del país más pequeño de América? No tiene sentido Pero claro, como Nayib Bukele no se deja Ha mandado a sus perros al ataque Con tal de manchar la imagen de Bukele Ante la comunidad internacional Pero no solamente Soros está detrás de esta guerra de desinformación En contra de Nayib Bukele Su fiel sirviente Joe Biden También ha utilizado sus conectes Para hacer un ataque mediático ante Bukele El pan de cada día Como les dije ayer Están de modo de desesperación Desde que Trump anunció su candidatura Y ahora miren el show que armó Con esto del juicio en contra de Trump Pero como Bukele ha expresado su apoyo Hacia Trump abiertamente Hasta me atrevería a decir Que le está pagando a ciertos medios Para que lancen la misma cadena de desinformación En contra de Bukele Si es que este viejito la trae contra Nayib No ven que hasta se involucró En la demanda que los dementes del faro Fueron a poner a Estados Unidos Para supuestamente acusar a Bukele De espionaje Pero como todo le sale al revés No se supo ya nada de eso La cacatúa Julia Evelyn Quien últimamente anda con la lengua suelta Asegura que las encuestas realizadas Hasta el día de hoy Son parte de una estrategia publicitaria Que utiliza el gobierno Para adormecer a las personas Que se encuentran tanto dentro Como fuera del territorio salvadoreño Y para el colmo asegura Que las respuestas dadas en esas encuestas Son producto del temor Que los entrevistados tienen Al caer presos bajo el régimen de excepción No les digo pues A esta señora le da como que ya le fundió el cerebro Si no es un chambre por aquí Es otro por allá La cosa es que no tiene límites Esta llegó a vieja Aún con los efectos de la menopausia Hacen cosecha de noticias falsas Pues las siembran Y luego las cosechan Y las reparten Noticias falsas Más una estrategia de marketing político Muy parecida Bueno Que yo creo que se puede comparar Con estas estrategias de marketing político Que tuvieron los grandes dictadores Y que siguen teniendo grandes dictadores Del pasado y del presente Entonces usted una Esas tres cosas Entonces no tiene una población Que esté tonta No Sino que tiene una población Que está desinformada Mal informada ¿Verdad? Y otra Y tiene otra parte de la población Que está desencantada Que quedó enojada Con los 20 Los 30 años Los 20 Perdón Los 20 años de arena Que quedó molesta Con los 10 años del FMLN Y entonces que todavía cree Y quiere creer Desesperadamente En que aquí hay una alternativa Pero no es que la gente sea tonta Por favor No nos creamos eso Y incluso yo sé Que hay muchas personas Dentro y fuera del país Que se están haciendo las tontas ¿Y por qué digo las tontas? Porque las encuestas De opinión pública Esas que aparecen ahora De que tiene el 95% De aprobación el presidente Dentro y fuera del país No son ciertas O sea Las encuestas Si las pasan Y la gente si responde Que está a favor del presidente Y la Pero lo dice Por varias Uno Por no tener problemas Porque la gente sabe Que si se expresan Mal del presidente O le dan una mala nota Al presidente Entonces lo más probable Es que el día siguiente O la semana siguiente Lo lleguen a traer En el estado de sitio Que vivimos Y pueden pasar Encarcelados Al menos un año Y pueden morir en la cárcel Entonces la gente Porque hay personas Pero la cosa no paró Para la cacatú El desarrollo del salvador También es una mentira Disfrazada Detrás de una realidad Que está golpeando A los salvadoreños Esta asegura Que toda la modernización De sitios turísticos Y de convivencia social La reconstrucción de calles Y proyectos De infraestructura vial Sumándole a eso El trabajo realizado En temas de seguridad En lugar de estar generando Un desarrollo económico Han causado Desestabilización En los bolsillos De los salvadoreños A tal grado Que muchos Han preferido Abandonar el país Para buscar Otras oportunidades En otros países Pero acaso Esta no puede Interpretar las estadísticas Para darse cuenta Que en la actualidad La migración De salvadoreños Hacia el exterior Se ha venido abajo Esta dice también Que el presidente Bukele está obsesionado Con el poder Corrección Quienes están realmente Obsesionados Son todos ellos Que día a día Comen Duermen Y entre otras cosas Pensando en allí Bukele Lo mencionan Día y noche A las 24 7 Si es que Hasta aparecen Máquinas programadas Para levantarse Y decir exactamente Lo mismo Yo creo que eso Es lo que está pasando Con el supuestamente El desarrollo De El Salvador Verdad Que ese que nos están vendiendo El desarrollo Que aparentemente Es un donde hay Edificios Donde hay pasos A dos niveles Donde hay cada vez Restaurantes De franquicias Extranjeras Gente que anda Haciendo el ¿Cómo se llama? Los tours Verdad Por el centro Histórico Y todo lo demás Pero eso es pura Apariencia Pura cosmética Porque detrás Detrás de esa vida De esa careta Pintada Porque así digan Esa careta Pintarrajeada Que tenemos Hay un cáncer Que está Carcomiendo Los fundamentos De la economía De la economía salvadoreña Y de la sociedad Salvadoreña Y eso No solamente Está generando Empobrecimiento Y más razones Para la migración Hacia fuera del país Sino que también Está alimentando Un profundo sentimiento De descontento social De una crisis social Que más tarde Yo siento que más temprano Que tarde Va a empezar A manifestarse Y va a ser difícil De controlar Salvo Con represión Con más represión Por parte del ejército Y de los cuerpos De seguridad Licenciada El presidente Solo necesita La reelección Después no le importa Nada El rután del terror Es que después viene Bueno Las personas que escriben eso Sí Así es Lo único que le importa Es la reelección Y no crean Que le interesa La reelección Cinco años No No Él necesita reelección En los próximos Veinte años Él necesita Tener un gobierno Como el de Singapur Que él siempre habla O como el de Turquía Como el del presidente Erdogan ¿Verdad? Que ya lleva ¿Saben cuánto lleva? Con su referente ¿Verdad? El presidente Erdogan Ya lleva treinta y dos años También en el poder Él algo así Necesita Y una vez Como muy bien lo decía El señor o señorita O señora Que escribí Una vez que ella tenga Asegurado esto Que ella tenga el control De la sala de lo constitucional Que ella tenga Que ella tiene el control De la asamblea legislativa El control de la Procuraduría General de la República El control de la Fiscalía General de la República El control de la Procuraduría De la defensa De los derechos humanos Y que tenga A toda la población Atemorizada O en la población Cancelada Porque es la otra opción O usted Calladito Porque tiene miedo O si habla Se va para la prisión ¿Verdad? Para eso De la gran cárcel Usted tiene Toda esa situación Después ya no importa Después ya no le va a entrar Es que en verdad Aparte de mentirosos Son hasta alcanzativos Estos con tal De hacer creer Sus mentiras Le ponen hasta Nombre y apellido A las cosas Hoy resulta Que la reciente visita Del senador Marco Rubio Es un mal presagio Para el presidente Bukele Y que el principal Aliado económico Del gobierno salvadoreño No podrá hacer Absolutamente Nada por la crisis En que hoy Se encuentra El salvador Si no le da Cambio a uno De sus principales Puertos naturales El cual por cierto Es catalogado Como uno de los mejores Del mundo Pero ante toda Esa catastrófica crisis Que la oposición Y la Julia Evelyn Se han inventado Dicen ellos Que los causantes De eso Tarde o temprano Deberán pagar Por sus actos Señores como que Ya le están Chollando los cables Mantén lo normal Esta señora O a lo mejor Son las primeras etapas De la demencia senil Que ya le está entrando Con todo a la doña Ahí está una Ahí está una pregunta ¿China será La salvación económica De este gobierno? No Salvo Salvo Que pasen dos cosas Uno Bueno Que pase una cosa Fundamental Que el gobierno De El Salvador Este dispuesto A entregarle A concesionarle El Golfo de Fonseca A China Para que ahí Pueda ocuparlo Como una base No militar Pero si como un centro De 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 pesca No No es pesca Pero como una Como un centro logístico Como parte de la ruta De la seda Que necesita Pero el Golfo de Fonseca Y Estados Unidos No va a permitir Ni Donald Trump Ni Porque Ni los republicanos Ni los demócratas En Estados Unidos Van a permitir Que China Tome control Del Golfo de Fonseca Así es que Miren Cómplices De este mal Mal forma De gobernar En nuestra patria querida Van a tener que pagar Porque de que van a pagar Van a pagar Porque la justicia Tarda pero no olvida No digo la ley Pero digo la justicia Miren Juan Orlando Hernández Allá De religión El gran amiguis El gran amiguis De marco rubio Y ahí pido saludar Es de marco rubio Mejor que Miren Es de marco rubio Mejor Es de mal agüero Con aquel que se junta Con aquel que lo mete en preso Yo que el presidente Busqué Le me lo hubiera escondido Le sacan los trapitos al sol Al nuégado Serén Y esta vez Hasta lo tildan de asesino Al ser desemacarado Por un ex integrante De las FPL Grupo guerrillero Al cual también Pertenecía El expresidente Terengo Ladrón Y prófugo Sánchez Serén Andrés Espinosa Fue catalogado Como traidor Por el nuégado Al negarse a seguir Sus órdenes Y no compartir Tampoco sus ideales Pues al no ser Delagrado del nuégado La postura que El señor Andrés Había tomado Se dice que Serén Ni lento Ni perezoso Planeó su asesinato Para quitarlo del camino Allí ven al nuégado Todo comido de las cucas Pero ha salido Todo ladrón Y hasta asesino Señores Por ejemplo Tú estabas en una lista Para ser asesinado Formando parte De las FPL Pues sí Eso es lo que se rumoraba Con demasiada fuerza Y hubo casos Hubo temas Que a nosotros A tus mismos compas Te querían matar La verdad sí Y por qué Ahí te da risa Pero la verdad La verdad Que sí te querían Menos mal que no Pues aquí estábamos Pues hablando Mira ¿Qué es lo que pasó? Allá En esa época Bueno estábamos en guerra Si vos te oponías A lo que te decía un jefe Pues eras traidor Te titulaban de traidor Y nosotros siempre hemos creído En la lucha ideológica Y eso quiere decir Confrontar las ideas Porque nosotros creímos Porque nosotros creímos En un proceso dialéctico Y la dialéctica Es simple y sencillamente Confrontar las ideas Para construir El bien común Una visión transformadora Así nos educaron Así nos educaron ¿Por qué cae esto en desgracia Con Con las FPL Es que mira En ese momento Las FPL Se divide en dos En Nicaragua Lo que pasa es que Asesinan A la comandante Ana María Y Históricamente Se dice que El comandante Marcial Se pegó un tiro Un tiro De eso estoy hablando Ese disparo Partió la historia en dos Entonces Las fuerzas Se reacomodaron Uno de un lado Otro del otro Nosotros quedamos En el lado de Marcial Nosotros éramos Y somos Marcialistas Y el otro grupo Quedó del lado de De Salvador Sánchez Serén Y entonces Salvador Sánchez Serén No quería Los que quedaron Del lado de los Marcialistas Exacto Y Sánchez Serén Se quedó con la institucionalidad De la organización Ahí está Lea Ahí Tono Morales Carbonell Hace un análisis En Wikipedia Si no me equivoco Fantástico Sobre lo que estoy diciendo Entonces Todos los que quedamos Del lado de Marcial Nos tildaron De traidores A la revolución Y ordenaron matarlos Y Pues sí No lo quiero decir Así tan Tan duro Pero Como que no les caíamos Bien Digámoslo de esa manera Andrés Espinosa También se ha referido A aquella persona Que tuvo la capacidad De cambiar la historia Del Salvador Al acabar con aquel Bipartidismo Que por décadas Venía causando daño Al país El presidente Nayibukele Tuvo la capacidad De darle un giro De 180 grados A esa política Ortodoxa Llena de malas mañas Que no hacía más Que sangrar al pueblo A más no poder El presidente El presidente Bukele ha logrado Hacer los cambios Necesarios Independientemente A quien le guste O no Obviamente Ya sabemos Que el 98% Apoya su gestión Y es por eso Que la reelección No es un capricho Es una necesidad Es el presidente Que es el Es el El político joven Que derrotó Arena Y al FMLM Por supuesto No es que no solo Lo derrotó Cambió La 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 correlación Cambió El escenario Te guste No te guste Cambió El escenario Y todos esos Políticos Tradicionales Ya mencionaste Varios de ellos Que de verdad Son una vergüenza Para el país Pero hay nuevos Políticos Y nuevos políticos Que deben de hacer Valer Sus principios Estemos de acuerdo O no Algo bueno Tendrán Y sobre todo Tenemos que aprender De lo que estamos viviendo No cometer Los errores Del pasado Si Tenemos que recuperar Nuestra memoria Histórica Reaparecen los supuestos Líderes de la diáspora Que hoy se andan Pintando de tricolor Me refiero a los Dos payasos Que aseguran Que el presidente Nayibukele Y la bancada Sian No debería de estar Tan confiada Porque Arena Y el FMLN Tienen un as Bajo la manga Según el cejas Coquetas De Álvaro Méndez Y el doble panza Del viejo Julio El partido Arena Arrasará el próximo año Y los gorgojos Del FMLN Tampoco se les quedarán Atrás Yo aún no logro Entender por qué razón A estos viejos Les gusta perder el tiempo En ese intento de programa Que no lo ven Pero ni en su casa Es que son tan Insignificantes Que ni siquiera Roy García Ronald Umaña Ni mucho menos Fortín Magaña Le paran bola Por eso es que Ahora lo vemos Como perros Lamiéndole al botijas De Carlos Sade Entonces estos partidos Por tradición Tienen su gente Los dos tienen su gente Hay que reconocerlo Entonces Yo le puedo asegurar Que estos partidos Van a arrasar Los dos Y eso hay que decirlo Y yo no soy Arenero Yo no soy Ni del FMLN Pero también Tengo dos ojos Que ven Y puedo observar Que Arena Está arrasando Profe Julio Así es No es cierto Por otro lado El abogado dominicano Julián Cerulles Se suma también A la voz De muchos salvadoreños Felicitando al gobierno Por los logros Alcanzados En el combate Al terrorismo De la mano Del presidente Bukele Quien logró colocar En lo más alto Del podio A un país Que durante décadas Fue considerado Como uno de los más Peligrosos del mundo Y que hoy por hoy Sobresale como uno De los más seguros Cosa que Fuera imposible Sin la voluntad Y decisión De una persona Que ha buscado Desde que inició La política El beneficio De los salvadoreños El abogado señala Al gobierno estadounidense Como uno de los principales Financistas Y defensores De los derechos humanos De esos terroristas Que a través De organizaciones Fachadas Buscan a como De lugar Desprestigiar El trabajo Realizado por Bukele Y todo por el resentimiento Que le guardan Por no haberse dejado Manipular por ellos Y por haber realizado Alianzas estratégicas Con una de las potencias Mundiales La cual algunos Consideran como enemigo De necesidad De estabilidad Y seguridad Que merece Cada hombre y mujer ¿Qué dicen los salvadoreños? No Estamos ya Más tranquilos Nos sentimos mejor Lo dice desde el pobre De la clase media Hasta el rico Es un hombre Que sobrepasa El 85% De aceptación En su país Entonces quiere decir Que el pueblo Y el gobierno No están A tono Y hay que seguir Buscando Que digan los derechos humanos Pero que derechos humanos Hablan El de las Naciones Unidas ¿A quién responde? La Bachelet Y responde el que está A los intereses norteamericanos Pero los americanos Van a encontrar Todo lo que Bukele Hagan mal ¿Por qué? Porque tuvo el coraje De su autodeterminación De estado Y de tener relaciones Comerciales y diplomáticas Con cualquier país del mundo Hizo relaciones con China Continental Eso no lo perdonan Los americanos Se lo cobran A nuestros pequeños países De Latinoamérica Quieren tenernos en su puño Quieren seguir viviendo De nuestra materia prima El Salvador vivió De las industrias bananeras De esas grandes corporaciones Americanas Que lo explotaron Vinieron Y arrancaron En su café y su cacao Cuando en El Salvador Tal vez no se hace ni cacaíto Ni tampoco se industrializa el café Porque nunca quisieron Que aprendieran A conocer el mercado internacional Hoy Tiene que aflorar Un mundo diferente Porque está en el poder Un joven Que no tengo que ver Si a la izquierda O es de derecha Sino al igual que otros Presidentes de América Latina Enarbolan la política Para luchar por el bienestar De su pueblo Y darle autoridad Y darle dignidad A su propio país El jefe de la oficina De la embajada rusa En El Salvador El señor Alexander Ilukin También destaca Los logros alcanzados En materia de seguridad En manos del gobierno Del presidente Bukele Y hace una comparación De las vivencias Que ha pasado En cada uno de los países Que él ha visitado Asegurando que El Salvador Ha sido el único país En donde los hechos Sobrepasan las palabras Pues que todos dicen Al referirse Sobre la seguridad Y la paz Que vive actualmente La sociedad salvadoreña Hoy es como Más tranquilo Más relajado Lo siente usted así Cuando platican Los diferentes estamentos Le traslada eso La gente Con que usted Digamos Intercelación A partir de sus labores Bueno La experiencia mía Personal Dice que Ahorita vivimos Aquí en El Salvador La gente La población Vive Mejores años De su existencia Porque Yo recuerdo Cuando primera vez Yo visité El Salvador En 2012 Hasta que Yo era Digamos Solamente pasajero En un vehículo diplomático Y siempre viajábamos Por el territorio De Honduras A El Salvador Con una caravana Porque estuvo prohibido Por la cancelaría Viajar Digamos Un vehículo solo O digamos Una persona Y por esto Yo recuerdo Cuando Atravésábamos El territorio De El Salvador Hasta que El conductor Que ya Antes Visitaba El Salvador Nos estaba comentando Ahorita pasamos Por Solotán La ciudad Más peligrosa Más asediada Por las maras La delincuencia Quédense tranquilos Bueno Yo recuerdo En Honduras Cuando También Acompañado Con la policía Con mis colegas No me recomendaban Hasta que Ni detenerse En la carretera Ni abrir las ventanas Porque es muy peligroso Estuvo siempre Ahorita estoy viajando Por el territorio De El Salvador En un vehículo Sin acompañamiento Policial Estoy viajando solo Y no tengo Ninguna Ni amenaza Ningún miedo Yo veo Un país Muy tranquilo Muy seguro Ahorita El frentudo Disfrazado De nuestro tiempo El tal Héctor Silva Dice que El Salvador Se encuentra En las manos De dos personas Poderosas Que busca mover A su antojo Todas las piezas Que los lleven A enquistarse En el poder Resulta que Para estos Chayoteros Hoy No es solamente El presidente Es el culpable De quitarles El sueño Hoy hasta Se llevan En cuenta La familia Del mandatario Para Héctor Silva Los diputados De la bancada También dejan Mucho que desear Ya que según él O cuentan Con criterio propio Y al final Terminan haciendo Lo que su jefe Le ordena Y exacto Los diputados Hacen lo que El pueblo Le ordena Es el único jefe Que tiene Ahora resulta Que hasta El hermano Del presidente Está involucrado De lleno En la forma De gobernar Al rato Van a terminar Echándole la culpa De las decisiones Del gobierno Hasta la mascota Del presidente Definitivamente Con estos locos De la oposición Ya no se sabe Con qué saldrán Aquí a nadie Le importan Los consensos Aquí a nadie Le importa La opinión Del otro Aquí es Lo que el presidente Dice Y pareciera Que ya no hay Necesidad De analizar Más las cosas Es un momento De complejo Para hacer política Para quienes Pensamos Por nosotros mismos Para quienes Tenemos criterio propio Para quienes Queremos hacer Las cosas bien Porque estamos Nadando en contra De la corriente El poder Básicamente Está concentrado En una persona Dos quizás Si se cuenta El hermano Del presidente Y así es Muy difícil Así es muy difícil Realmente Participar De la forma En la que se debe Participar Es realmente Triste ver Por ejemplo Como en la asamblea Legislativa Los demás ideas Dicen sin ningún Remordimiento No nos interesa No nos interesa Escuchar Respuestas De la oposición Y uno dice Pero hay Hay que Hay 14 diputados De oposición Ahorita No sé 14 12 Son cientos De miles De personas Que votaron Para que esos 12 o 14 Diputados Estuvieran ahí Es triste Ver cómo Ese es el Modus operandi Yo creo Que las personas Que realmente Tienen Seguridad De sus capacidades No tienen miedo De discutir Sus ideas De escuchar Las ideas De las otras personas Porque si realmente Uno tiene certeza De que lo que uno Está haciendo Bien Uno tiene la confianza Y la seguridad Para explicárselo A las otras personas Para escuchar Lo que la otra gente Tiene que decir Pero creo que aquí No existe nada de eso No hay sustancia No hay criterio propio Y entonces Lo más fácil Es decir Bueno sí Como ya lo había proyectado El ministerio de turismo La afluencia De los visitantes En esta temporada Iba a sobrepasar Las cifras logradas Del año pasado En esta misma época En tan solo pocos días Que va de la semana santa Se han logrado Contabilizar Más de 12 mil visitantes Dispuestos a pasar Las vacaciones Más seguras Al lado de sus seres queridos Destacando como Las mejoras de atención Y lo agradable Que se ha vuelto Su llegada al aeropuerto En los próximos días Pues se espera Que el número de personas Se duplique Y esta semana De vacaciones Cierre con la noticia Que han sido Las más visitadas En lo que lleva La administración Del actual gobierno salvadoreño Los salvadoreños En el exterior Tanto los que retornan A Estados Unidos Como los que ingresan A nuestro país Se muestran complacidos Con el trato Que reciben En este aeropuerto Situación que nos motiva A volver pronto Esto está excelentísimo La entrada Es rapidito Todo Tanto cuando viene Entrando al país O cuando va saliendo Es un personal Tan excelente Que está trabajando Nada comparado A lo de antes Venimos aquí A visitar la familia Mi hija ahorita Tenía una semana De vacaciones Y pues venimos A pasarla aquí A Semana Santa La verdad Que nos sentimos Bien contentos De que podemos Viajar Y nos sentimos Bien seguros En más de tres meses De 2023 Ha aumentado Un 13% La afluencia De turistas En la terminal Aérea Comparado con El mismo periodo Del año anterior Según el presidente De CEPA Que realizó Un recorrido Por el aeropuerto Para verificar El trabajo Que realiza El personal De la institución Estamos Aproximadamente Manejando 12 mil personas Tanto de entradas Salidas Y tránsitos Afortunadamente No hemos tenido Nada que lamentar Todo ha estado Muy en orden El aeropuerto Es la puerta Que conecta A los turistas Extranjeros Y a la diáspora Con una de las mejores Olas del mundo A través de un simulador De realidad virtual Para que el viajero Tenga un momento De diversión Donde hacemos Alusión A nuestras bellas Playas Donde pueden Experimentar Lo que se siente Andar En una tabla De surf En nuestras Playas salvadoreñas Que son Las mejores Por no decirlo De las top En el mundo Para poder surfear En estas instalaciones Trabajan más de 1600 colaboradores De 10 instituciones Del gobierno Para brindar Un buen servicio Al viajero Walter Morán Noticiero El Salvador Hasta que el programa De hoy Nos vemos mañana En un próximo video Si te gusto Mi programa Te invito A que me ayudes A llegar a mi meta De 200 mil Suscriptores Este año Y no olvides Activa la campanita De las notificaciones Para que YouTube Te avise cada vez Que subo un video Lo cual es a diario También quiero agradecer A todas las personas Que colaboran Al crecimiento De esta producción Donándonos Con el botón Super gracias Y para noticias Internacionales Sigue mi otro canal En YouTube Política Sin Filtro Internacional Y quiero mandar Un saludo Muy especial A todos ustedes Que me mandaron Un saludo A través de un video Al número de WhatsApp 310-350-4785 Y si quieres Que tus saludos Salga en el próximo programa Envía un video Al mismo número Muy buenas noches Muy buenas mañanas Muy buenos días Este video Lo estoy haciendo Exclusivamente Para ese gran programa Del Salvador Política Sin Filtro Donde hay una bella Dominicana Que cada programa Ya dice La Dominicana Salvadoreña Y eso está bien Quiero decirle a ellos Que yo tengo un programa Aquí en El estado de Conérico Donde yo le doy Todos los días Cobertura A ese gran programa Política Sin Filtro Donde está esa bella Dominicana Y es un gran programa Ya ve si es un gran programa Para mí Y yo tengo mi programa Papito Cuento Comentando las noticias Desde Danbury Conérico Y le doy cobertura A ese gran programa Política Sin Filtro Todos los días Le doy Cobertura En el programa De lunes a viernes Y de 7 a 10 De la noche Este Pequeño video Va para Política Sin Filtro Desde El Salvador Bye bye Y un abrazo Y un beso Para esa bella Dominicana Salvadoreña Y por último Quiero mandar un saludo Muy especial A todos ustedes Que siempre me apoyan En mis redes sociales Empezando en YouTube Con Sofía Franco Beatriz Rivera Víctor Molina Ana Bonilla Alfredo Vega Y Juana Moya En Facebook Jairo Carrasquilla Nery Cerna Simón Arias Y Manuel Delgado Si quiere que te mande un saludo No olvides De decirme en los comentarios También búscame En mis redes sociales Como Política Sin Filtro En Facebook YouTube Instagram Y TikTok Soy Abigail Guerri Nos vemos Hasta la próxima Se devuelven Y lo robaron Si usted hoy se pregunta Donde están los que han robado El dinero de este pueblo Pues ahora Se los contaré Póngame atención Fíjese usted Los gobiernos de arena Estuvieron 20 años Con cuatro presidentes Y sus muchos funcionarios Muy traviesos de sus manos Jamás no haber Robándose el dinero El dinero en el poder Lo de ayuda Para danificados Lo de hospitales Y carreteras Y de moría Y también la banca Y así este pueblo Cayó en la trampa Hoy le estamos contando Lo que hicieron Los de arena En los tiempos De Cristiani Cante los dos Y aquí no flores Pérez Y Tony saca Y no es casaca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!